Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera Yo te di, mi cariño, resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemiga Tú que me traicionaste, sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre te doy Mi palabra de honor, que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho ¿Sabes qué? Que no descansaré hasta verte a mis pies Y eso he estado por hecho Ya verás, traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy buena A la buena Y por la mala soy mejor No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser mala Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho yo haré que me quieras Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar al merengue en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar los farsantes Voy a hacer que tú y Cadito me pidas perdón Me implores amor Delante de tu amante Gracias